si ya jugaste todos los juegos oficiales de mario hoy te traemos la segunda parte de este top que tal vez te interese para seguir satisfaciendo tu pasión por la franquicia si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay town gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada hay una persona y dentro hola te llevo te llevo aquí puedo llevar agua espérate un momento necesito recuperar algo de agua ok ya está no ven estaba en el váter el pobre venga te voy a salvar no te preocupes mario's time machine es un juego de tipo educacional ya que da algunas lecciones de historia en este caso con la máquina del tiempo mario puede viajar en el tiempo y recorrer la historia de la humanidad mostrando algunos eventos históricos y personajes muy relevantes además mario tiene el objetivo de robar algunos artefactos robados por bowser a estos personajes históricos pero lo cierto es que no fue un título con demasiado éxito mario clash este juego no es tan especial pero merece la pena citar fue lanzado en 1995 y tiene una trama basada en que los malos han invadido una torre y los debes derrotar gran juego mario's early years en este juego los gamers podrán ir a la niña del personaje para jugar podrá jugar varios minijuegos educativos para ayudar a los niños a leer y aprender mientras se divierten lectura escritura matemáticas acertijos consejos desafíos para la creatividad y otros retos enfocados a los más pequeños de la casa una lección por cada una de las islas a las que viajaban los personajes protagonistas mario artist un videojuego donde desarrollar la creatividad y pensados para los gamers de nintendo 64 con alma artistas todos los creativos tenían su centro de entretenimiento para poder crear diseños con las herramientas y piezas prediseñadas o partes que existían con paint studio podías dibujar con talent studio crea sus personajes favoritos con polygon studio crea figuras 3d y que un communication kit podías compartir algunas creaciones y finalmente esta ha sido la segunda parte del top de los juegos más raros de mario bros estás de acuerdo conoces alguno más por favor déjanos tu opinión en los comentarios puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción yo soy florencia hasta la próxima